hola a todos bienvenidos a mi canal hoy estamos con ustedes aquí está mi jevecito con un breve vídeo donde vamos a estar poniendo nuestro abuelito de navidad siempre hemos querido hacer este vídeo y tenemos esa esquinita libre chicos está mi tocador y acá este lado hay una cama sorry y este es el pedacito donde lo queremos poner miren y pues teníamos todo guardado ya saben relajo y como pues cabecita me va a ayudar pues no voy a hacer mucho show ahí vamos viviendo como lo vamos poniendo así que acompáñenos a poner el arbolito no se muevan de ahí chicos y chicas ok hermosísimas vamos a empezar por el principio pues le vamos a poner su base al árbol porque si no como lo paramos y miren está todo apretadito este árbol apretadísimo y si me tomó como unos 10 minutos abrirlo bien chicas la verdad este arbolito tenía originalmente unos foquitos de colores que eran estáticos pero ayudaba demasiado pero es muy fácil que se fundan este tipo de focos porque para empezar desarmas el árbol y con un foquito que se funda ya no sirven entonces pues creo que esas ya no le sirven pero yo tengo ahí dos extensiones para ponerle y bueno poco a poco lo voy a ir abriendo de cada lado para que quede pues de una forma equitativa el pino y no se vea todo apachurrado verdad esa es la ciencia chicas y pues ahí está jevecito ayudándome ok guapas esta es la parte de arriba la vamos a poner es lo bueno de estos este pinitos que bueno son reciclados verdad no hay para un pino natural ni modérrimo y todo lo que estoy utilizando pues también es reciclado de hace dos años chicas yo pienso que todavía todo sirve que más quisiera yo ir y comprar esferas rositas con dorado o plateado todo así color colores uniformes ay ok chicas es un pedo mental ahorita trondosear este árbol porque ya saben que quedan todos apachurrados a la hora de guardarlos aquí a veces todo este video se están en mis piernas pero ahí vamos chicas ahorita le vamos a poner los foquitos pero miren todavía tiene hoyos así que lo vamos a ir muy bien ok ahí ya quedó distribuido de la mejor manera posible y pues ahora sí ya toca poner los foquitos ok estos foquitos son de esos que tienen diferentes velocidades chicas los venden en los supers y en las tiendas dax son fáciles de conseguir chicas pero la segunda extensión que voy a poner lastimosamente es fija o sea si tiene luz pero es blanco y es estático pero en algo le va a servir y ahí anda cabecito que quiere hacer una casita atrás del pino como ven puso una cobija y su almohadita de pokemon se pasa ok aquí estoy tratando pues que no se me enrede porque lo puse muy pegado a la pared pero en fin lo bueno es que sí lo puse bien chicas le faltan poquitos le puse dos pero nada más unas prendí y apaga y las otras están estáticas así que todavía le falta bueno aquí solamente pues voy a estar aplicando las esferas así como las vaya sacando voy a tratar de que no se parezcan y que los colores no estén muy repetitivos pues es lo único que puedo hacer porque pues como les cuento no tengo una decoración así que digas ay tengo estos colores y estos colores y quiero que se vea así y asá si por mi fuera lo hubiera decorado rosita metálico con plateado y le hubiera puesto lacitos y cositas así chicas pero pues es lo que hay y bueno esperemos que me quede muy bonito miren por ahí tengo una casita unos caramelos pero pero pues hasta ahí casi son puras esferas pero son de diferentes chicas que se vea así y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya casi queda, chicas. Esferas más, esferas menos. También le puse al otro costado, chicas, pero no se ven. Miren, ahí tengo unas esferitas rojas. Voy a comprar otra extensión que cambie de velocidades a colores. Y también quiero adornar las paredes un poco, pero ahorita es lo que tengo. Estas esferas van a ir atrás del árbol, chicas. Y abajo voy a poner una cortina que tengo, de esas de fiesta, para cubrir la base. Tengo un tapetito, pero no lo saqué, chicas. A ver si luego lo pongo. Y le voy a poner algunas de las esferas que me sobraron, chicas. Pero pues así es como va quedando. Ustedes me dicen si les gusta, si no les gusta. Bueno, aprovecho para decirles que si les gustó el video, le den like. Si no están suscritas al canal, se suscriban y pues dejen sus comentarios. Eso me ayudaría muchísimo, chicas. Preciosos, pues así quedó mi arbolito de Navidad. Es sencillo, pero creo que se mira bonito, muy adecuado, muy en su juicio. No es extravagante. Ya saben que si les gustó el video, pueden darle like y compartir. Muchas gracias por ver mis videos y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.